Agrupados en cuclillas bajo el sol, haciendo ejercicio físico e incluso golpeados. Así es como las fuerzas de seguridad venezolanas están castigando a algunos ciudadanos que violan las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Una humillación pública que recuerda los tiempos de la dictadura militar de Juan Vicente Gómez. Yo lo veo un poco mal por parte de la autoridad, hermano, porque, coño, ¿cómo es posible que uno salga a las 8 de la mañana porque uno puede salir de su casa? O sea, oye, muchos venimos sin desayunar, a hacer una carrera o a buscar pan de cada día y no nos ven trabajar más, te agarran, te meten para ahí. Ellos lo ven fácil porque, coño, las mujeres ya tienen comida, pero uno el pobre, ¿cómo hace? Organizaciones de derechos denuncian que las autoridades están aplicando estos castigos en todo el país, a quienes incumplen las medidas sanitarias o no respetan el toque de queda por la cuarentena. Para la oposición venezolana estas medidas son una muestra de cómo el presidente Nicolás Maduro ha militarizado la respuesta de su ejecutivo a la pandemia. Hay un manejo parapolicíaco de la situación, hay un manejo judicializado de la pandemia que se va a exponenciar en mayor tasa de contagio, menor capacidad de atención, casos más complicados y, sin duda, una población que hoy no solo le tiene miedo a la enfermedad, sino al manejo policíaco. Desde que Maduro anunció el confinamiento en marzo, las fuerzas de seguridad han establecido puntos de control por todo el país para asegurar que los ciudadanos respeten las medidas de prevención y evitar la propagación de la pandemia, que agravó en marzo su ya devastada economía.